¡Vamos banda! ¡Vamos a un par la fiesta! ¡Anda, Lomaya! ¿Ya te cansaste? ¡La reina es un corona! ¡Bien! ¡Ramichita estéril y Patichita estéril! ¡La de Arquita y la de Chica Podrén! ¡Galita J.C! ¡Ram! ¡Que suenen las vidas! ¡Era se suena cantando! Guayapa y Prensa Aguas Locas Rock and Roll Que suene, que suene, que suene Esta bonita noche Para que suene el rock and roll ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Para todos los que más es Fabi ¡Prensa con la balita! ¡Estéreo! ¡Esta cabeza de junio! ¡Vamos con Willy Pinnini! ¡Esta cabeza de junio! ¡Está bonizando! ¡Se va! ¡Rot and Roll! ¡Aconisa que se acaba! ¡Se va! ¡Mira cómo suena! ¡Rot and Roll! ¡Rot and Roll! ¡Fondo musical! ¡Esta cabeza de junio! ¡Bol sensor! Y el humor Con Maxida ¡Esterio! ¡Fondo musical!